El nuevo Estatuto Anticorrupción, la responsabilidad jurídica y económica en los procesos de obras públicas fue el tema de la conferencia ofrecida por el Área de Especializaciones en Ingeniería Civil de Uninorte. La disertación giró en torno a los aspectos legales que intervienen en el asunto. Es imprescindible porque los realmente destinatarios y protagonistas de esto son los gremios porque es que el Estado ejerce sus tareas a través de contratistas y los supervisores e interventores son quienes garantizan que los contratistas efectivamente cumplan con sus tareas. Eso es lo fundamental. Desde el punto de vista del experto, esta normatividad es bien aplicada en el Caribe colombiano. Estoy gratamente sorprendido que las cosas no son como en anteriores tiempos decían, que lo de la ley 80 no pegaba en la costa. Por supuesto que sí, la gente hace las cosas muy apegadas a la ley. Y si ustedes se fijan, solo por tomar una muestra, las contrataciones tienen pocas observaciones por los organismos de control, hay muy contados escándalos por ese tema. Y en términos generales ha sido una administración transparente, tanto distrital como departamental, en el departamento del Atlántico y en general en la costa, lo cual lo hace uno sentir bastante agradado frente al tema. Es decir, ha habido recepción de la gente y ha habido aplicación de las normas. En este mismo espacio se analizaron las implicaciones económicas que se derivan de la construcción de obras civiles acorde a la legislación vigente.